Gracias por continuar con su noticiero Viva Vegas. Ahora nos vamos a nuestro segmento del área deportiva con Álvaro Puentes. Adelante Álvaro, ¿qué nos tienes para esta semana? Este segmento es traído por Absolute Dental. Absolute Dental, siempre pensando en la comunidad. Mantenga a sus hijos saludables. Absolute Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años. Absolute Dental. Gracias, efectivamente, celebrando el 10 de mayo al mejor estilo de ESPN Deportes, al mejor estilo del líder mundial en deportes en Bucadivepo. Los invitados de honor, las madrecitas, se han reunido en el Bucadivepo del Excalibur para celebrarlas como ellas se merecen, al mejor estilo de ESPN Deportes. En la información deportiva, bueno, en la cartelera del 5 de mayo, muy esperada, por cierto, saltó al cuadrilátero Floyd Mayweather Jr. vino para enfrentar al puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Después de 12 asaltos, el oriundo de la ciudad de Las Vegas le arrebató el título al puertorriqueño. Un poco, como siempre, por ahí, de morbo de que se había ganado realmente el Manny Moy, pero salió, salió con el título, el título que hasta ese entonces le pertenecía al boxeador boricua. Por otra parte, el duelo esperado entre Saúl El Canelo Álvarez, exponiéndole su título mundial, frente a un veteranísimo Sugar Shane Motley. El combate también se fue a la distancia para terminar, para terminar con una victoria más de Saúl El Canelo Álvarez. Eso en el ámbito del boxeo. Mientras tanto, cambiamos al panorama futbolístico. Le comento que ya, ya antes, antes de que se dé a conocer la lista oficial de los convocados a los olímpicos de parte del seleccionado mexicano, ya se descartaron 2-1, Javier El Chicharito Hernández, a pedido de Alex Ferguson. El otro se autodescartó. Carlos Vela dijo que no quiere nada, que tiene guardado su trompo, su canica y su matatena, y solamente la estará empleando allá en España. Dos descartados para los olímpicos de Londres. Hasta aquí la información deportiva, desde Bucadivepo, en el Excalibur, celebrando, celebrando la madrecita, las madrecitas de lujo, B.I. Es Bien Deportes. Gracias, Álvaro, como siempre, a la vanguardia deportiva. Gran controversia, ¿verdad?, que se provocó este fin de semana con la pelea que se llevó a cabo aquí en Las Vegas. Nos vamos a nuestra última pausa, pero al regresar tenemos el entretenimiento a cargo del Varón Ortiz. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el super hotel de camarones y la exótica asesina de venado, y una gran variedad de mariscos. No te puedes perder los domingos de mariachi, a partir de las siete de la noche. ¡Te esperamos! El pelón sabe. El pelón es hijo de inmigrantes que, al igual que usted, vinieron a Estados Unidos para vivir el sueño americano. No deje que los problemas de dinero le quiten ese sueño. Deje que el pelón le ayude. El pelón puede tramitar su bancarrota, ayudándole a conservar sus sueños por tan solo dos pagos de 500 dólares. ¿Quién puede ayudarle? ¡El pelón puede! Guadalupe Medical Center celebra su decimoquinto aniversario al servicio de la comunidad, ofreciéndole el especial para mujeres. Consulta médica, examen pélvico, papa Nicolau, examen de senos y chequeo de la urina. Especial 39 dólares. Llame al 384-1110 o visite cualquiera de nuestras localidades. Recuerde que su salud es lo primero. Guadalupe Medical Center al servicio de la comunidad. 384-1110